Ministerio del Interior En este Ecuador donde la infraestructura vial nos permite llegar a cualquier rincón de nuestra patria de manera segura en cuanto a la vialidad, también es importante la seguridad ciudadana, seguridad ciudadana que nos permita efectivamente disfrutar de cada uno de los espacios, de cada una de las bellezas que nos ofrece nuestro país. En este feriado de carnaval nuestros 45 mil policías, toda la logística de patrulleros, toda la logística de motocicletas, toda la logística aérea con los helicópteros estará al cuidado de cada una y cada uno de ustedes, en la sierra, en la costa, en las montañas, en la Amazonía, en Galapagos, cuidaremos de todas y de todos ustedes.